¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Está todo listo para que ya comencemos Hablemos Claro. Bien, y esta noche les vamos a entregar un programa sumamente vinculado con la comunicación, y más que nada con la comunicación radial. ¿Por qué? Porque en el día de hoy nos está acompañando el gerente general de la 90.1 FM Ideal, el señor Enrique Sández. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Rosario. ¿Cómo estás? A ti y a los televidentes. Un gusto tenerte nuevamente acá porque ya en otra oportunidad creo que fue en una jornada solidaria que hizo la radio, ¿verdad? Jornada solidaria, sí, que les habrá, por cierto, nos fue muy bien. Precioso. Y ahora estamos nuevamente contigo. Bueno, y ahora vamos a compartir con la audiencia otras novedades que se trae la 90.1. Pero si te parece, hagamos, no digo historia, porque de alguna manera Enrique Sández en la 90.1 es relativamente nuevo, más allá de tu trayectoria en los medios de comunicación del departamento y del otro lado del puente. Así es. Porque Enrique también tiene sus programas en la radio de San José. Sí, sí, por allá también. Pero te decía, hagamos un poco de historia de cómo fue esto de que Enrique Sández viniera a dar a Santa Lucía con una responsabilidad tan grande como ser el gerente de la FM. Pocos meses, por allá, por febrero, que comenzamos con la injerencia de la 90.1, donde obviamente muchas cosas había para cambiar, muchas cosas para modificar. Y creo, creo que en el correr del tiempo ha ido cambiando, ha ido variando, se nota en la radio, se nota en la gente, se nota en los oyentes, que va creciendo día a día. Eso a lo que tú apostabas, que me da la sensación de que apostaste un poco a posicionar la radio en lo que es el ambiente de Santa Lucía, se logró y con creces, ¿no? Sí, tú sabes que falta igual, falta mucha cosa. Estamos tratando y logrando eso y por eso nos estamos metiendo un poquito. El desafío nuestro era no solo con la radio, sino con la gente de Santa Lucía. Entonces, la radio es un servicio y brindamos ese servicio, pero queremos que además la radio también tiene que brindar otro tipo de cosas. Entonces, para mí, individualmente y además como grupo de radio, pienso que lo mejor es para posicionar la radio, para que la radio esté con la gente, no solo local, sino donde llega la radio con su expansión en la onda, es llevarle algo y hacer algo por la gente de la localidad. Másime que ahora ya no es la época en que, cuando recién comenzó la FM, que era netamente música. Ahora todas las FM apuestan a los periodísticos, a los programas de interés general, y bueno, a la 90.1 también le tocó ese desafío. Y convengamos también, Rosario, que es un desafío importante para la radio porque hay radios a nivel nacional que todos conocemos y las podemos mencionar, como son Metrópolis, Radio Cero, y son radios que se han metido mucho en la gente y que son muy musicales. Y mal o bien, dentro de lo comercial, la gente apunta a tener música. Entonces es más difícil, cuando una radio está netamente metida con programación, llegarle al público. Entonces hay formas de llegarle. Forma, ¿por qué? Porque hay gente de la localidad trabajando en la emisora, porque se le quiere vender un producto para la localidad, porque aparte se habla de las cosas que pasan cotidianamente en la localidad de Santa Lucía. Entonces eso es lo que queremos, que la gente sea localista, que la gente vuelva a escuchar, como en sus inicios, la 90.1. Claro, porque además, más allá de que es una FM, es la única radio netamente de Santa Lucía. Es la única radio de Santa Lucía y es una radio que con mucho esfuerzo, con ahínco, con mucho desón, trata de seguir adelante. Y la verdad que vemos ahora, gracias a Dios, vemos el resultado en la gente y en el oyente. Eso es muy importante. A ti te pasa también, porque tú estás por la radio y ves esa receptividad que hay en la gente, esa ida y vuelta, de igual a igual. Ese aspecto que te brinda la gente. Es muy importante. De pronto en la televisión no lo podemos palpar, y más que nada en este programa, que rara vez recibimos algún mensaje de texto, pero no nos dan los tiempos para abrir el teléfono. Aunque dos por tres nos dicen, qué lástima que no podemos opinar cuando tenés a tal o cual invitado. Pero claro, nos pasa que es poco el tiempo, y si no, no podemos, digamos, de alguna forma, brindarle al invitado como corresponde la oportunidad de decir lo que tenga para decir. Viste que la radio es mágica, y tenés una cantidad de cosas detrás. Porque la gente dice, todo el mundo dice, ¿por qué dicen que la radio es mágica? Es mágica por una cantidad de situaciones que se van. Porque tanto el que nos está escuchando se imagina cómo somos, o qué estamos haciendo los que estamos con el micrófono y los auriculares, y a nosotros nos pasa lo mismo. Tal cual. Porque cuando se comunica a alguien, te pasa así también, de Canelón Chico, de Los Cerrillos, o te dicen, estaba como nos dijo a nosotros, a Marisa y a Amiene, en el programa que tenemos en la radio, hace poco una señora, estábamos plantando boñatos y las estábamos escuchando. Y cuando escuchamos la pregunta salimos corriendo para casa para responder. Ese tipo de cosas que te imaginás hasta la situación, de esa señora dejando los boñatos, el cajón y salir corriendo. Y eso es lo que se logra en la radio. Que de repente la televisión logra otro tipo de cosas. Logra también, pero logra otro tipo de cosas. En el caso de la radio, se logra eso, porque uno la radio la lleva a donde está trabajando, ¿verdad? Y qué es lo que le pasa en el caso de la señora, como otro tipo de situaciones que hemos vivido también en la radio. Y que va de un omnibus de pronto, seguro. Que nos dicen que estamos escuchando y estamos en tal lado y tal otro. Y digo, es muy importante eso. Y a través de internet que llegamos a otros lugares y que nos escuchan de otras partes del mundo y llaman para decir que qué divino que está y qué bueno. Y estamos escuchando a la gente de Santa Lucía, del departamento de Canelones. A mí me ha tocado gente de Venezuela que llama en el horario de mi programa y que bueno, eso para mí es algo que es maravilloso. Porque vos decís, están escuchando por internet, que hay un poco de delay, tiene un poquito. Pero digo, ¿cómo...? Pero parece que no tanto ahora. Ahora no, de a poquito se ha ido mejorando. Nosotros tenemos amigos que nos escuchan desde La Paloma, por ejemplo, desde Montevideo, obviamente. Más allá que vamos a hablar de eso después, la radio en breve va a llegar a Montevideo también. Y nos dicen que ahora se escucha mucho mejor a través de la web. Así es, así es. Va creciendo, va creciendo. Va creciendo. Y bueno, hablando de cómo se va a llegar, después vamos a llegar a los festejos que se vienen. Porque atención a la audiencia que hay novedades muy importantes para compartir con ustedes. Claro, nomás en 48 horas van a estar sucediendo. Pero hay novedades también a mediano y largo plazo con respecto a lo que es los estudios de la radio y la antena de la radio también. Así es. En alguna oportunidad creo que ya lo habíamos comentado que tiene su predio la emisora y donde se va a llevar la antena que tenemos ahora en estos momentos dentro de la localidad, dentro de la ciudad de Santa Lucía. En primera instancia eso, la antena a las predios. La antena se va a llevar al predio. Además, en estos momentos tienes 40 metros, va a llegar a 60 metros. Y les explico un poquito rapidito qué es lo que pasa con esto. Al estar en una zona alta, ya así nomás, con esos 60 metros, ya tiene un alcance muy grande. Eso se va a ampliar a un kilo de potencia. Ese kilo de potencia se triplica con los dipolos que tiene encima de la antena. Y eso abarca un poco más lo que es... Más alcance va a tener. Más alcance de lo que tenemos ahora, que nosotros ahora estamos llegando a San José con un poquito de dificultad en la entrada a San José. Hasta el puente, me decían de San José, que se llega. Parte de Florida. Canelones abarca bastante. Canelones. Y en Montevideo hay zonas que se escuchan en zonas muy altas y hay partes que se pierden. Bueno, no va a pasar eso. A Montevideo va a llegar sin problema. Va a llegar bien, va a llegar bien a la Costa de Oro, que también hay mucha gente. ¿Y San José va a poder cruzar el puente? Y va a poder cruzar el puente. De todas maneras, ahora en San José, ¿qué pasa? En San José se encuentran varios medios de comunicación. Hay como 5 o 6 emisoras de radio, televisión cable, que hay dos señales de cable. Y hay mucha antena. Entonces, uno cruza hacia el otro lado de San José por ruta 3 y vuelve a escucharla. O sea, va a... Hay como una interferencia ahí con tanta antena. Es normal, pero esto ahora después no va a pasar. Ahora, en Ciudad de la Costa es sumamente importante que se pueda llegar, porque, viste que generalmente en Ciudad de la Costa lo que hay son radios comunitarias. Sí, tal cual. Una zona tan importante, tan súper poblada, el departamento de Canelones, que tiene tanto para decir. Y convengamos también, Rosario, que hay mucha gente de aquí que tiene su casa de veraneo en los balnearios de la Costa de Oro. Y bueno, ¿qué mejor? Te querés enterar de algo, sintonizás la 90.1 y te enterás de todo. Claro, claro. Eso es importante. De acuerdo, cuando teníamos con Carlos, siempre nos viene esa nostalgia, cuando teníamos el programa en la otra emisora, que tú también supiste ser gerente de esa emisora. Y qué placer en verano, de repente, que nos llamaban oyentes, gente radicada en Santa Lucía, que nos decía, estamos en la casita de playa, estamos tomando matilos, estamos escuchando. Así que ahora la audiencia de la 90 también lo va a poder hacer. Ahora ya para este verano. Para este verano. Buenísimo. Para este verano. Así que yo pienso que es algo muy bueno también para la radio, que está apostando a más esto, que esa es la idea, ¿verdad? De poder crecer y al crecer la radio crecen también los programas, ¿verdad? Y la gente está dándose cuenta de eso. Costó un poquito al principio, como toda cosa, ¿verdad? Toda cosa cuenta. Pero ya la gente, y bueno, después cuando hablemos de lo que va a pasar, creo que eso es algo claro, de que la gente apuesta y va a seguir apostando a lo local. Eso es importante. Y aunque fue un día inclemente, tuviste una buena respuesta con algo parecido a lo que se viene. Algo así. Algo parecido a lo que se viene. Y tú hablaste de que la radio está creciendo. Cuando volvamos de compromisos comerciales, porque tú sabes lo que es esto, tenemos que ir a la tanda. Cuando volvamos, si te parece, vamos a hablar un poquito, porque hay nueva programación también en la radio. Que esto también es interesante. Y después sí vamos a la frutillita del postre, ¿sí? Amigos, no se vayan, que enseguida venimos y seguimos hablando, claro, con el gerente de la 90.1 FM Ideal. Y para hacerte acordar lo que hacemos. Bueno, amigos, seguimos entusiasmados mientras ustedes escuchaban buenos consejos y miraban buenos consejos, hablando con Enrique Sande de todo lo que es esta renovada FM 90.1. Dijimos que íbamos a hacer un racunto de la nueva programación, de lo que ya estaba, de lo que se vino nuevo. Y después vamos a lo medular del día de hoy, de la invitación del día de hoy. Sabés que hay mucha cosa nueva, sí, que se viene en la radio, que estamos programando para comenzar con la grilla a partir del mes de enero. Habíamos anunciado en algún momento tener un informativo, un informativo de la emisora que, por lo general, en la radio los informativos son las estrellas de la radio. Y tiene que haber un informativo, un informativo local donde se hable de noticias locales, departamentales y nacionales. Ya lo que la radio tiene es un programa y está muy bien hecho con la compañera Chanel, pero es una revista, es un magazine radial donde ella pasa información, pero es más bien una revista, un poco más con notas y entrevistados y eso ahí. Y titulares de los diarios. Ahí está, es diferente a lo que queremos hacer. Esto es un flash informativo, va a haber uno muy pequeño en la mañana y después al mediodía de 12 a 12.30 va a ser el informativo central, donde ahí ya se van a manejar todos los temas locales, va a haber policiales también, o sea, lo que la gente quiere saber. ¿Ya está el o la informativista? Tenemos ahí. ¿Están ahí? Están ahí, está ahí, está ahí. Van a ser dos, creo. Ah, mirá, pero qué bueno. Porque es mejor el diálogo. O sea que eso es, sin duda, eso es de la radio. De la radio. De la radio, como es el personal de la radio, porque la gente de pronto no lo sabe exactamente, pero la radio tiene sus empleados, que son los sonidistas generalmente, y están los espacios contratados. Los espacios contratados, ahí con productores independientes, que la gente a veces dice, me dice, ah, la radio, esto, y a veces son cosas diferentes y no sabe de repente distinguir cuál es una producción independiente y cuál es de la radio. La radio a su vez también tiene, y va, en realidad tiene también a partir de enero, un espacio que va a ser de 12.30 a 13 horas de clasificados. Eso también empieza ahora, en el mes de enero. Pero, los clasificados, ¿qué son? Clasificados, bueno, para comprar, para vender, para alquilar, lo que quieran es solamente llevar el anuncio a la emisora. Hay que pagar para eso. Tiene un pequeño, muy pequeño costo. Y, bueno, va a salir de lunes a viernes, y bien termina el informativo, de 12.30 a 13 horas. Perfecto. Y, o sea, termina el informativo y empezarían los clasificados. Y después ya comienzan las producciones independientes. Y música, finalmente. Y música va a haber, sigue el ranking, como siempre, en la tarde. Van a haber algunas ciertas modificaciones. De horarios. De horarios, porque justamente en enero hay una cantidad de cosas nuevas, y está el campeonato del sur con el fútbol, que también modifica una cantidad de cosas. Parece que no, pero el fútbol es muy escuchado. Y llegó a la 90.1 y como que marcó su presencia. Y lo sigue mucha gente. Entonces, en el campeonato del sur, por lo general, entre miércoles y sábado, siempre hay fútbol. Pero tampoco es seguro, porque ¿qué pasa? Siempre en la liga están cambiando las fechas. Entonces, ahí está el tema de modificar los horarios. Pero, la verdad que muy profesionalmente, las producciones independientes han cedido sus espacios, han dejado que el fútbol salga, y eso es muy importante también. Y habla muy bien también del profesionalismo que tienen, ¿verdad? Porque se pueden ceder, correr un horario, o hacerlo un poquito antes, o hacerlo un poquito después. Y eso habla muy bien también. Y el compañerismo, que eso está bueno también, que exista dentro de una radio, ¿verdad? Además, hay una realidad, que si hay audiencia, como tú decís, para el fútbol, la gente le interesa, no va a estar escuchando otro programa, va a tratar de sintonizar a otra emisora colegal de pronto que esté transmitiendo el fútbol. Es importante también porque el auspiciante no pierde el programa. El programa se hace igual, y en definitiva la publicidad va a salir igual. Y son, digo, receptivos en eso porque lo saben, que el fútbol siempre marca una tendencia, que la gente lo sigue, y entonces no va a tener... Y más que nada este torneo de verano, aparte ya sabiendo qué días va a ser, más o menos los horarios, se puede adecuar perfectamente la programación de verano. Inclusive los ritmos de todos nosotros cambian en verano. Cambian, cambian. Sí, cambian todos, y entonces de repente horas que antes eran más propicias para televisión, ahora de pronto lo pasan a hacer para la radio, y viceversa. Así es, que cambia todo, porque cambian todos los horarios también de las oficinas públicas, y entonces al haber otro movimiento, digo, como que todo se entra a mover, ¿verdad? Son meses, pero son esos meses, simplemente los meses de verano, digamos, enero, febrero y parte de marzo, y ya después vuelve otra vez la programación habitual, como siempre. Claro, hasta marzo será. Bueno, y ahora sí, ¿qué te parece si entramos a contarle a la gente lo que se viene el domingo? ¿Qué va a pasar el domingo a partir de las 18 horas, más o menos, o antes? Más o menos, sí, un ratito antes quizás. A partir de este domingo, dentro de pocas horas, este domingo 9, se realiza el Día del Centro Ideal. Es lo que te comentaba hace un ratito, quedan muchas cosas para hacer, pero creo que esto es el puntapié inicial para que los comerciantes de Santa Lucía vieron que nosotros estamos con ellos. Es que ellos, a su vez, no es una obligación, pero en realidad es algo bueno para que sepan que pueden estar con nosotros, y que pueden contar con nosotros. Entonces, es algo como te decía hoy, una ida de vuelta. Esa ida de vuelta. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, queríamos hacer algo para Santa Lucía, es algo que veníamos manejando hace más de cinco meses, que veníamos manejando, qué podíamos hacer, buscábamos algún espectáculo, qué podemos... Bueno, pero vamos a darles de ganar a la gente, porque no solo hacer un espectáculo para que la gente pueda venir y disfrutar, sino también que el comerciante gane. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Decíamos, bueno, vamos a hacer el Día del Centro Ideal. ¿Qué hacemos con el Día del Centro Ideal? Logramos que el comerciante pueda vender, pueda hacer de repente un descuento en sus... Que en la cantidad va a ganar igual. Por supuesto. Que es lo que va a vender más. Y va a vender mucho más. Entonces, transformamos a Santa Lucía como la primer ciudad del interior, y presten atención porque esto es así, está comprobado, la primer ciudad del interior en hacer sus rebajas para que la gente pueda hacer las compras de fin de año. ¿Qué tal? A nivel de un shopping. Está. Entonces, la gente se sumó, y el que no se sumó y está escuchando lo va a hacer, porque seguramente es importante. ¿Tiene costo para el comerciante esto? No, no tiene costo. Nada. Nada. La voluntad de participar. La voluntad de participar. Aquel que de repente quiera estar en el escenario, que después le vamos a explicar de que cuando digo escenario, qué digo, eso va a tener un costo, porque va a tener menciones en la radio, porque se va a transmitir esa parte del evento en sí. Entonces, le habilitamos la calle Rivera como peatonal, para que obviamente los peatones puedan caminar mejor. La Vía Blanca. Claro. Cuando yo era chica, la Vía Blanca, que estaba todos los domingos en mi ciudad natal, me encantaba. Eso es importantísimo. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos que el comercio abre a las 4 de la tarde. Buscamos un horario en que de repente, viste que los domingos es un día de familia, la gente de repente almuerza todos juntos. Entonces, bueno, después de las 4 de la tarde ya pueden venir a abrir sus comercios, y después de las 4 de la tarde, como que la gente comenzaría de repente a ya transitar por la Vía Blanca. Además, qué fecha preciosa, porque se pueden hacer las compras para Navidad. Se pueden hacer las compras para Navidad, ya cobraron todos. Ya hasta el jubilado cobró, está con plata fresquita, y va a comprar con descuentos. Que eso es muy importante, o sea, no tiene por qué esperar a los 24, que de repente capaz que genere un poco de aumento en esos días. Lo compra ahí, que va a tener más descuento y lo va a comprar mejor. Y no solo gente de Santa Lucía, la idea era que venga de todos lados. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como tenemos conocidos en los medios, hemos realizado... La divulgación. Sí, una discusión muy grande, muy amplia, con mucha gente conocida de radios del país. Muchos se han sumado y ya lo están comunicando. Y también, y obviamente que siempre vamos a estar eternamente agradecidos al amigo Omar Gutiérrez en Canal 10 que lo menciona, y al amigo Alejandro Figueredo en Día Perfecto, que también lo menciona en la mañana. Y eso parece que no suma bastante, porque lo que queremos es que la gente de diferentes partes del país, es un día domingo, un día que puede salir, que puede salir a disfrutar. No conoce Santa Lucía, bueno, que mejor se viene a Santa Lucía. Ya lo conoce, ya disfruta de un día del centro, ya compra un poco más barato para las fiestas, y a su vez disfruta de un espectáculo, porque eso es lo que iba hoy cuando te comentaba de que los comercios pueden poner algo para el espectáculo. Va a haber un escenario ubicado en la intersección de Colombes y Rivera, donde ahora está una heladería, allí actualmente se va a ubicar allí, un escenario donde van a pasar varias bandas. Es la heladería de un amigo, la podemos mencionar, y posiblemente algún día se anuncia ante nuestro, así que la heladería del turco César, frente a la heladería del turco al lado va a estar el escenario. Ahí va a estar el escenario, van a pasar bandas de rock, van a pasar folclore, va a pasar música cumbia, música tropical también, va a haber hasta Murga, que eso va a ser una sorpresa, que le digo Murga, si no más para que lo puedan disfrutar ese día, que va a estar muy bueno. Para que vayan a ir a los que nos gusta la Murga, a ver qué Murga se trae en la 90.1. Así que van a pasar una jornada muy linda, una jornada ideal va a ser, porque aparte de todo eso, van a tener plazas de comida, que un amigo también de ahí, de la cuadra, va a hacer el tema de las plazas de comida, van a tener refrescos, van a tener buenos helados, van a tener lo que quieran, y a su vez los niños van a tener juegos inflables para jugar, o sea, queremos hacer algo completísimo, como para que venga a disfrutar de Santa Lucía. Pero juegos inflables también, y van a ser gratis los juegos inflables. Va a tener un pequeño costo, porque estamos en el día de los descuentos. Ah, claro, o sea que viene una empresa que se dedica a los juegos inflables con descuentos. Con descuentos, van a ver, va a estar Mickey y Pluto y todos los... ¡Qué bonito! O sea que para que los niños también puedan disfrutar de todo eso. La idea es que Santa Lucía pase bien, y que el comerciante quede contento con ese día, esa jornada que es específicamente para ellos, para que puedan vender, para que vendan mucho más, para darle una mano, digámoslo así, al comercio santalucense. Siempre los programas, la radio, y son varios programas en la emisora, siempre estamos yendo. Exacto. ¿Verdad? De alguna manera para decirles, cuando les pedimos publicidad, todo bien, ustedes responden, pero ahora somos nosotros. Y me gusta eso que dijiste, publicidad, porque no es colaboración. Ah, no, obvio. No, pero... Porque a veces dicen, vamos a colaborar, o yo colaboro... No, no están colaborando, están publicitando. Nosotros estamos vendiendo un programa, y le estamos pasando la publicidad de su comercio, y lo estamos vendiendo en realidad. O sea que no es colaboración. Y en este caso, está muy bueno que se den cuenta que... La diferencia. La diferencia. Y queremos hacer esto por ellos. Lo hacemos por ellos, y obviamente para brindar un espectáculo lindo. Estamos en el marco de los 230 años de Santa Lucía, los 17 años de la emisora que seguimos festejando, y yo me parece que venía bien a hacer algo. Es una radio muy fiestera, te digo. Sí. O somos una radio muy fiestera. Somos, pero me parece que en el buen sentido, como tú decís, Sí, sí. de querer hacer siempre algo, siempre apostar a más. Y como te digo, estamos recién comenzando, y esperamos que les guste, obviamente. Esperemos que sí. Nos queda otra publicidad más, y después redondeamos para que la gente tenga presente todo esto lindo que va a ver el domingo, y me vas a contar algo de tus otras actividades, también puede ser. Enseguida venimos, amigos. Bien, y prometimos seguir hablando de lo que va a haber el día del Centro Ideal para el próximo domingo, pero también decíamos que queremos hablar un poquito de todas las actividades de Enrique, porque ustedes habrán visto allí en los créditos que Carlos puso que Enrique es enólogo, cosa que es cierto, pero prácticamente tenés poco tiempo, Enrique, para dedicar a la profesión, ¿no? Poco tiempo para la profesión, es así, pero de todas maneras siempre nos buscamos un espacio para hacer algo, sí. Porque además lo tuyo viene un poco por la rama familiar, porque tienen bodega, tu familia. Sí, 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 venimos ya de muchísimos años, desde mi bisabuelo, con bodega en Canelones, una bodega de muchos años, que en estos momentos no está en actividad, pero por diferentes motivos, digo, porque no era una bodega de gran escala de vino, sino que era una bodega más bien familiar. Y bueno, y hubieron años en los cuales en muchas bodegas chicas no pudieron seguir. Tienes muy difíciles. Tienes muy difíciles. Sí. Pero la profesión la tenemos, seguimos, hicimos muchos años laboratorio, laboratorio propio que teníamos, pero después que pasó algo que yo lo comento siempre y que la gente dice, tenés razón, después todos los hijos de los bodegueros se recibieron de enólogos. Entonces la profesión quedó media como que, ¿para qué voy a contratar a otros si tengo a mi hijo? ¿Verdad? Es así. Entonces había que trabajar, hubo en el Instituto Nacional de Vitiminicultura, en el INAVI, donde por lo general hay muchos enólogos, porque también son del que rige, ¿verdad? El tema de las bodegas. Y si no, en el caso mío, yo hace muchos años que trabajo en la Intendencia. Intendencia de Canelones, en la cual estoy en la parte de desarrollo productivo, pero ahora hace dos años que estoy en comisión en la Intendencia de San José, en el cual estoy en la parte administrativa, soy secretario, pero que además se manejan en los inversores. Hay muchas cosas que tienen relación con la parte de la enología. Entonces como que también estoy en el tema. Pero tu Intendencia de origen es Canelones. Es Canelones. Mirá, precisamente tenemos agendado en días venideros tener al nuevo director de desarrollo productivo de la Intendencia, cosa que no sabíamos que había cambiado. Sabremos cuando nos visite cuál fue la causa, etcétera, etcétera. Pero no sabía que tu Intendencia de origen, sabía que trabajabas en San José. Sí, en Canelones, unos 17 años, en la parte de comunicación. Ah, en Comunica, bueno, es más lo tuyo. O sea, tenés más experiencia de repente. Cuando empecé, empecé con la parte de enología y visitando bodegas, haciendo cosas en la Intendencia, pero después entré en la parte de comunicación general de la dirección, esa dirección, me voy un poquitito del tema. Esa dirección abarca varias, dirección de turismo, dirección industrial, dirección de desarrollo rural y la dirección general. Y yo era la parte, el encargado de la comunicación general de todas las direcciones y de la parte de la website o de la, digamos, de la página web de la dirección. Por muchos años. Pero bueno, me surgió esta posibilidad de ir a... ¿En comisión? En comisión ir a San José y era un cargo superior, secretario de un director general. Y bueno, y allí estoy como secretario. Y además, ya estás en San José, más allá de que hoy te toca este desafío, como decíamos, de ser el gerente de la 90.1 FM Ideal, tenés tus programas en San José también. Tengo mis programas en San José, hace muchos años, hay un programa en una FM de San José, en principal FM, hace 12 años, que cumplo ahora, precisamente, entró muy poquito, el 16 de diciembre, cumplo los 12 años en la emisora. Y en forma ininterrumpida, o sea, yo nunca he bajado mis programas, ni en enero, ni nada. Yo sigo... ¿Ah, sí? Sí, siempre, siempre, siempre. Ah, mirá. Y es algo muy bueno. Sí, yo pienso que en Pavia, viste, son los 365 días, la gente, este, digo, este, no, como que no sé, a veces podés tomarte algún día, o porque, no sé, o porque no podés ir, o porque en verano de repente te fuiste algún día a la plaza. O si tenés algún compañero, o tenés algo, la producción, que puedas compartir. Y lo podés compartir, pero como que de repente, digo, este, la gente está siempre, esa gente que está siempre, que es fiel, está siempre, entonces, muy difícil. Pero bueno. Esa gente es re fiel. Bueno, y decíamos que también tenés dentro de tus actividades, digamos, lo que es esto, por ejemplo. ¿Estás en televisión también? ¿O estás en un proyecto de televisión? Estoy en proyecto. En proyecto, es a mí me parecía que ya estabas en la tele. Pero siempre en San José. Estuve muchos años en la tele, en San José, haciendo cosas también en Canelones. ¿Ya existe? Sí, 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 sí. Muchas cosas en Canelones durante muchos años, es un programa que tenía para niños, otro programa de la costa, y otro programa, este, también, agropecuario. O sea, diferentes formatos. Multifacético. Sí, siempre me gustaba hacer muchas cosas, y adaptándome un poquito a cada cosa también, que estaba bueno. Pero además, este, en San José supe hacer un programa también agropecuario durante muchos años, y ahora hay otras propuestas por ahí, por San José, y otra a nivel de, digamos, de Montevideo, de un canal de cable también, pero que sale a todo el país. Ah, sí. A más B será. A más B. Entonces, esa posibilidad que me han... Hace muy poquito, mirá, es muy fresquito, así que vos, es la primicia para vos. Bueno, primicia para compartir con la audiencia, lo vemos claro. Hace muy poquito que me llamaron para que hiciera algo en el canal. Yo algo había oído, viste, no sabía concretamente qué canal era, y pensé que ya estaba. Y bueno, quieren que haga algo, y bueno, estoy pensando. Es muy exigente para las cosas, parece que no, pero cuando me pongo a hacer algo... Y el factor tiempo, Enrique, también. Porque Santa Lucia está prácticamente todos los días. Claro. Es complicado. Es que te gusta. Cuando uno hace las cosas con gusto, como que multiplica las horas del día, ¿verdad? Yo pienso que sí. Además, tenés la suerte que en las producciones radiales, al menos, tenés compañeros en todas, ¿no? Sí. No estás solo ninguna. No, nunca solo, nunca solo. Claro. Ahí se hace más llevadero. Sí, tal cual, tal cual. La verdad que... Y me gusta, y me gusta. Digo, aparte de lo que, como tú decías, el desafío de acá, de la 90.1, de la gerencia, de llevar la programación adelante, de hacerla crecer y todo eso, digo, por mi parte también, soy la parte de la conducción, que nunca la dejo porque es algo que ya... Bueno, 90. Lo traigo ya de muchos años. Yo creo que en algún momento te lo... creo que te lo dije en un programa pasado, pero yo vengo de muchos años, o sea, no te voy a decir cuántos se van a decir, este tiene más años que la injusticia. Pero, este... Comencé muy chico cantando. Era muy chico cuando empecé cantando. Y estuve cantando, hice covers, hice con un grupo de cumbia también, hasta llegué a cantar cumbia. Y bueno. Algo que bueno, en el momento... Todas las áreas. De la época era... Hice teatro, llegué hasta dirigir teatro. Bueno, muchas cosas he hecho. Muchas cosas, la verdad. Y todo eso... Es músico. porque además soy profesor. Soy profesor de música también. Bueno. Todo eso te va a servir, y te está sirviendo obviamente para la radio, pero yo pienso que todo ese conocimiento tuyo de música, cantante, teatro, todo eso también te sirve para la tele, ¿no? Sí, me sirve muchísimo. Vos sabés que sí, que son tantas las cosas que a veces vos decís, ¿cómo puedo? Pero siempre hay un tiempito para todo. Con decirte que estoy por terminar de escribir un libro, que después te lo voy a dar para presentártelo a ti, a los televidentes. Ah, bueno. Un libro de autoayuda que está muy bueno, que creo que en parte escribí cosas que me pasaban a mí y cosas que fui sacando de la vida, ¿verdad? Ah, pero esa faceta no te la tenía. Escritor, inclusive con temas profundos. Sí, muy profundo. Porque autoayuda es un tema profundo. Es muy profundo. Pero que hoy en día creo que hace falta mucho de eso. Y que cada día se impone más para los que nos gusta. Sí. Y que lamentablemente hay mucha gente que tendría que abocarse también a ese tipo de lectura o ese tipo de aprendizaje. Sí, sí. Yo pienso que dentro de lo que hemos podido hacer, creo que va a ayudar muchísimo. Muchísimo porque en realidad cuento cosas cotidianas, cosas que le pasa a todo el mundo y que de repente son muy fáciles de resolver. Mirá, y vamos a hablar de tu trayectoria en radio y obviamente de lo importante que va a ser la fiesta del domingo, pero también nos estamos enterando de Enrique Sán, de escritor. Sí. Qué interesante. ¿Para cuándo sale el libro? Poco, poco tiempo. De repente un par de meses. Lo vas a venir a compartir con la gente de Hablemos Claro, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué lindo, me encantó. Me encantó saberlo. Bueno, y gracias también por contar de alguna forma esa primicia. Cierto. En nuestro programa. Bueno, y hablamos un poquito más entonces, para repetirle a la gente de lo que va a haber el domingo, los números artísticos, más o menos, diste, titulares. Sí. Gente de acá y de otros lugares. Gente de acá, gente de Montevideo, ya te decía, en diferentes ritmos, como rock, como parte tropical, parte de folclore también, y Murga, como te decía, que también eso creo que va a ser algo importante para que puedan disfrutar. La gente dirá, ¿y cómo hacemos? Tienen que ir y tenemos que estar parados. Bueno, si quieren llevarse una silla, lo pueden hacer. Digo, en realidad, lo que logramos es que la gente pueda caminar y pueda transitar, pero perfectamente pueden ir. Las sillas de pronto en la vereda. Pueden poner las sillas en la vereda o pueden, de repente, en alguna intersección corrido, lo pueden poner, dejando pasar, dejando un paso para la gente, digo, para el pedazón, para que pueda circular. Y sobre todo la entrada en los comercios. Por eso. Porque el comerciante va a abrir sus puertas para poder realizar las... Pero creo que va a ser... La idea es eso, que si sea una jornada interesante para la gente de Santa Lucía, que pueda disfrutar ese día, y pienso que sí, que va a ser así. Digo, cuando se nos ocurrió salir a recorrer los comercios santalucenses, todos nos decían, pero qué buena idea. Qué lindo que es eso. Qué lindo que la radio nos traiga algo para que nosotros podamos disfrutar. Aparte de que nosotros podamos abrir y poder vender. Qué bueno que acá haga un evento y que nosotros podamos ser partícipes. Porque, claro, no es lo mismo que digas, bueno, vamos a tener rebajas porque es la cuadra de los descuentos o es el día que se hace la venta especial del centro o de tal calle, sino que va a ser todo como un composé. Música, comidas, porque va a haber plaza de comidas también. Va a haber plaza de comidas, sí. Y lo bueno de todo esto era que decís eso también, que los comercios que están en los laterales, o digamos, en las transversales, las calles que cruzan Rivera, también pueden abrir. Porque la gente no se va a limitar a circular por Rivera. Puede caminar por República Argentina, que hay comercios, por Brasil, bueno, sucesivamente hacia abajo, ¿verdad? Por todas las calles laterales que hay comercios. Se va a mover todo el centro. También lo pueden hacer. Y eso es lo importante, que todos se suman. Porque tú me dirás, sí, podrías haber hecho un escenario con espectáculos y ya está. Y brindabas un espectáculo también al santalucense. Sí, pero así lo brindamos doblemente, porque le brindamos a la gente común, ¿verdad? De la casa que de repente puede disfrutar de un día. Y al mismo comerciante que puede vender un poco más y que además disfruta también de esa jornada. Haciendo las compras en otro clima, como yo decía. Claro, claro. Bueno, vamos otra vez a Compromisos Comerciales y después venimos para el redondeo de ese domingo del Centro Ideal. ¿Te parece? Enseguida volvemos. Para compartir con Enrique Sán, del gerente de la 90.1 FM Ideal. Escritor, profesor de música, hombre de teatro, funcionario de la Intendencia San José, sumamente multifacético, músico, pero la verdad que con tiempo para dedicar a este desafío, como muy bien decías tú, Enrique, que ha sido tomarla, hacerte cargo de la gerencia de la radio. Y esos carteles, Enrique, que empezamos a ver en los comercios de Santa Lucía anunciando la fiesta. Yo vi el colorido, hermano. No sé, Carlos, si los tenemos ahí, que los podamos mostrar para compartir con la audiencia. que los tenemos por ahí. Ese colorido anuncia esto. Eso anuncia que el domingo 9 de diciembre es el Día del Centro Ideal. Como verán, el Día del Centro, ¿por qué Ideal Ideal? Por la radio, ¿verdad? Y porque es el día ideal, como decíamos hoy al comienzo, porque es un día en que todos pueden salir a hacer sus compras porque, mal o bien, todos ya cobraron su sueldo, ya los jubilados ya también cobraron, ¿verdad?, sus jubilaciones, todos tienen con plata fresquita como para hacer las compras. Y quienes gastemos un poquito más, tenemos el aliciente de pensar y bueno, ahora viene el aguinaldo. Ahora viene. O sea que se pueden hacer las compras tranquilas. Así que está muy bueno eso. Yo creo que quedó bien claro, el cartel está... Aparte ya te digo, por más apurados que vayamos por la calle, pasando por los comercios, el cartel ese estaba visible y me encanta eso de esos brazos levantados, todo. Es el festejo. Es el festejo porque es realmente una fiesta. Yo creo que el domingo van todos a disfrutar de un muy buen espectáculo, de una muy buena jornada donde, ya les decíamos hoy, van a tener plazas de comida, van a tener los juegos inflables para los niños, o sea que a los chicos traigan los tranquilos que pueden disfrutar. También, sin duda, las compras que van a poder hacer con sus descuentos, con muy buenos descuentos. El cartel ahí les va a mencionar muchos descuentos de 10, 15, 25 y 50 por ciento. Eso era optativo, ¿verdad? A criterio de cada comerciante. De todas maneras, son muy buenos los descuentos. Aparte variará de pronto las compras contado, con tarjeta y todo eso, ¿no? Pienso que será así. Y, bueno, lo bueno que también todos los comercios se han sumado, como te decía, hasta la gente de... De las laterales. Me decías eso y cuando fuimos a la pausa, porque, o sea, es el Día del Centro, no es solo el Día de la Calle Rivera. Simplemente que se va a hacer vía blanca, se va a cortar la calle. De República Argentina, dijimos, hasta, creo que sí, hasta Chile, me parece. Ah, hasta Chile. En Colombia sí va a estar el escenario. El escenario en Colombia. Perfecto. Y entonces justamente la idea es esa. Pero las laterales son parte del centro también. Son parte del centro. Entonces como que, digo, la gente va a caminar y donde vea que hay comercios abiertos también se va a acercar. Así que, y no queríamos dejar a nadie afuera, en realidad. Hay comercios también en otras calles. De repente hay algunos que están muy alejados, de repente no pueden participar. pero como hay otros que están muy, muy alejados, pero muy alejados, que la idea de ellos también es poner promotores o promotoras dentro de la peatonal. Así que comercios que no abarca, digamos, el cierre de calles de la vía blanca y no estén en las laterales igual pueden venir. No, pueden venir con sus mailing, con sus repartidos, con alguna fotocopia de lo que pueden vender. ¿Tienen algún costo para eso? No, para nada. Y invitar a la gente a acercarse a sus comercios que también tienen sus descuentos y que también lo pueden hacer. De lo que no hablamos que dijiste algún titular nada más por los comerciantes que nos están viendo que sabemos que por suerte son muchos, que quería marcar presencia sobre el escenario. Eso sí tiene un pequeño costo. Eso tiene un pequeño costo. Que bueno, ya algunos han decidido estar presentes y bueno, todavía nos queda una mañana como para poder aquellos que quieran también votar. ¿En qué consiste? ¿Banderas sobre el escenario? ¿Banderas y un costo en menciones en la radio? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, la radio va a estar transmitiendo... Entonces, al transmitir el evento del escenario aquel comerciante que quiera que a su vez de estar participando del día del centro quiera que lo mencionen con pautas publicitarias dentro del transcurso, ¿verdad? Sí. Bueno, de lo que vayan a tocar las bandas, ¿verdad? De las seis de la tarde hasta las cero horas ahí va a poder tener sus pautas publicitarias y además también menciones entre una banda y otra, ¿verdad? Y poner sus banderas también en el escenario. Las menciones. Es sobre el escenario. Pero va a ser módico el precio. Sí, sí, sí. Y quien esté interesado, Enrique, ¿cómo hace? ¿Va directamente a la radio? ¿Se comunica contigo? Puede ir mañana en la mañana a la radio y terminar. Están a tiempo. Aunque mañana es sábado están a tiempo igual. No hay problema. Pueden llamar y nos vamos a acercar al comercio o ellos pueden acercarse a la radio y decir, bueno, yo quiero tener tantas menciones y yo aquí les traigo las banderas también para que estén en el escenario. O sea, están todos, todos pueden acercarse. Y de qué hora a qué hora va a ser la transmisión por radio? La transmisión de las 6 de la tarde hasta las 0 hora más o menos que pensamos que va a durar el espectáculo artístico. Precioso. Sí, sí, sí. Y ya les digo, van a haber varios ritmos como para que todos tengan la opción de disfrutar. A algunos les gusta un tipo de ritmo a otros otros, ¿verdad? Sin duda. Pero bueno, de todas maneras va a haber buena música también en el correr de la tarde porque ya que los comercios abren a las 4 de la tarde va a haber música con un DJ que va a pasar música hasta la que comienza el espectáculo artístico. ¿Va a abarcar la cuadra o sea, va a tener tanta amplificación que se va a escuchar en más? Sí, la amplificación es muy grande. ¿Ah, sí? Sí, sí. Es muy grande la amplificación y tiene a su vez muy buena luz también. ¿El municipio colaboró con eso? Sí, colaboró el municipio y nosotros tenemos a Gros Media que es los que van a venir a hacer la amplificación del evento. Que también tienen sus luces. Que tienen sus luces y obviamente va a estar muy bien iluminado el escenario para que puedan disfrutar de un muy buen espectáculo. ¿Sabés que si el tiempo acompaña tengo la sensación de que va a estar realmente una fiesta ideal? Porque más allá de que como muy bien decías tú todos vamos a poder hacer nuestras compritas con buenos precios los espectáculos artísticos los juegos para los niños son todo cosas interesantes. A la gente de Santa Lucía ese tipo de espectáculo le gusta. Uno tiene la experiencia de lo que son las fiestas de la cerveza que haya el ritmo que haya hay gente que se viene con sus sillitas se instala y está hasta cualquier hora de la madrugada hasta que termina. Y tú tuviste recientemente una experiencia cuando también cuando el cumpleaños de la radio a pesar de que el tiempo en ese caso no ayudó. No ayudó el tiempo pero bueno de todas maneras igual se brindó un espectáculo y la gente vio que bueno la radio quiere hacer algo es importante y bueno y acá estamos como redoblando verdad la apuesta y vamos a seguir por más en realidad lo que decíamos esto es un puntapié inicial como para poder hacer algo por la gente de Santa Lucía y brindar un muy buen espectáculo esa es la idea. inclusive recuerdo hablando del cumpleaños de la radio que una de las tantas cosas que se hicieron fue repartir electrodomésticos entre la audiencia así es eso fue precioso es una cosa que tampoco digamos se venía haciendo últimamente es cierto y otra cosa que es bueno destacar también que este que también no sé si es porque yo estoy trabajando pero el gobierno de San José también colabora en este evento y es que es muy importante también es capaz que tener contacto sirve el apoyo es muy importante también ¿artistas proporcionan la intendencia de San José? va a proporcionar una locutora para el escenario pero que bueno así que estamos muy contentos porque en realidad también suma mucho verdad este tipo de cosas ah pero que interesante o sea que es mucho el trabajo pero ya antes de que pase el día del centro ideal ya estás recogiendo los frutos es cierto es muy bueno bueno la verdad que yo lo vuelvo a invitar nuevamente a todos ustedes santalucenses verdad y este que se acerquen este domingo 9 por la peatonal por la calle Rivera que vengan a disfrutar del día del centro ideal que disfruten de bueno de las compras de los descuentos de muy buen espectáculo en el escenario de plazas de comidas de juegos para los niños que pasen un día ideal una jornada que es pura y exclusivamente para ustedes nosotros como gerente de la radio y con el equipo que estamos trabajando que son la dirección de la radio y todos los programas porque todos los programas apoyan de una manera u otra lo hacemos para ustedes para que puedan disfrutar de este día del centro ideal el primer día del centro ideal y ojalá sea por muchos ojalá ojalá sea el puntapié inicial ojalá que así sea muchas gracias por habernos acompañado esta noche gracias a ti un saludo para todos los televidentes un placer amigos a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado esta noche nos vamos a ver previamente este domingo en el día del centro ideal en la fiesta de la 90.1 y el próximo viernes como siempre a la misma hora por este mismo canal buenas noches vamos a ver vamos a ver